Claro que sí compañeros, en Copán, también, también aquí, en Hable Como Habla, llevamos a Honduras en el corazón y estamos muy contentos en este 198 aniversario de independencia y muy felices, muy alegres en este momento en la ciudad de Santa Rosa de Copán, con una de las bandas más esperadas que tenemos en la zona del occidente de Honduras. Es precisamente la banda de José Cecilio del Valle, mire qué alegría más grande con la que se está viviendo este civismo en la ciudad de Santa Rosa de Copán, precisamente, cuando se desarrolla... Muchas gracias, Santiago López, en efecto, allá también hay...